¡Buenos! ¡Así! ¡Hola! Nunca es suficiente para ti Por un asiento quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy y mañana siempre hasta el fin Mi corazón está allá por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Que en casualidad me ves llorando y toco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y me verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar 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 ¿Cómo evitar que se fractura a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Acostumbrado estás tanto al amor Y tú te vas jugando a enamorar 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 Por haberme hecho llorar Eso, yo quería hacerte más feliz Y te puse tus brazos tanto a mi corazón Un tabla de dolor Y tu tabla Estás jugando a enamorar Te enredas con las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Oh 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 Gracias.